Bueno, para los que viven de este lado de Acapulco, en lo que es Tacos, por acá, pues hay un tráfico tremendo, la verdad no sé qué es lo que haya pasado, pero de allá para acá no hay paso. Este carro se vino, se atravesó, muchos carros están darados, muchos, 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 así que si no tienen nada que hacer por este lado, pues denle para el otro porque como que va a tardar, va a tardar mucho, realmente no sé qué pasó, pero hay muchos ministeriales, muchos federales, mucho de todo. Algo debe haber ocurrido, me van a decir que prega el chisme completo, pero no, no me lo sé, no me quise parar a investigar, aquí por la plaza el patio aproximadamente, he esperado antes de llegar al con los sac avisados.